Se realizó una clase magistral de interpretación del tango en guitarra clásica a cargo del maestro Gustavo Dotas, director de la Orquesta Escuela de la UNPASS. Participaron de esta clase intérpretes de guitarra de la región, quienes compartieron conocimientos de armonía en torno al ensayo del tango La Última Copa. El 16 de noviembre se realizó en la UNPASS la primera jornada de popularización de la ciencia y tecnología. La jornada tuvo como objetivo propiciar espacios de intercambio y reflexión en torno a las múltiples dimensiones que constituyen la divulgación y popularización científica y contribuir al debate sobre la relevancia social de la producción y la comunicación de los conocimientos en las universidades nacionales. Este viernes se realizó la última edición del Festival UNPASS, organizado por estudiantes de las carreras de industrias culturales, junto con la Dirección de Extensión Universitaria. El festival estuvo abierto a la comunidad y contó con diferentes propuestas y actividades culturales. También se exhibieron los trabajos realizados a lo largo del año y se compartió música de diferentes géneros de cantautores locales y del conurbano. Se informa a quienes realizaron la prescripción a becas internas UNPASS 2018 que deben entregar el formulario y la documentación en la oficina del departamento de becas y pasantías en Leandro NLM 4731, planta baja. El plazo establecido es del 25 de septiembre al 30 de noviembre.